Hoy, ante un nuevo desafío, más amplio, que tiene que ver no sólo con la carne bovina, sino con la carne aviar, con la carne porcina, con los ovinos y con los caprinos. El desafío de producir más y de tener más productores. El desafío de generar empleo, de generar arraigo y de generar que los sueños de los jóvenes y de las familias se consoliden en esos lugares. Yo creo que este no es el programa del gobierno de la provincia. Queremos y deseamos realmente que sea el programa de todos. Que todos nos involucremos, como hace tiempo nos habíamos involucrado, y yo creo que ese es el gran desafío por delante. Sin lugar a dudas, es el crecimiento sustentable y equilibrado. Es el arraigo, como decía, la inclusión de los jóvenes y la familia, la generación de empleo, el agregado de valor, de nuevas tecnologías, el abastecimiento al mercado interno y, como se decía recién, políticas y posicionamiento y estrategias exportadoras. Partimos con un objetivo, un objetivo de producir 300.000 terneros más en la provincia de Santa Fe, de los cuales 100.000 en estos bajos submedionales, en estas casi 3 millones de hectáreas. Los destinatarios son todos los productores y emprendedores, bovinos, porcinos, avícolas y caprinos de la provincia de Santa Fe. Y como decíamos recién, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Con quiénes? Con grupos de productores, con entidades intermedias, sociedades rurales, cámaras empresariales, cooperativas, universidades, centros tecnológicos, por supuesto con el INTA, con el CENASA, con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, con el Ministerio de Seguridad, de Infraestructura, con organizaciones no monumentales, con el ASAL, con todos aquellos que de una u otra manera tienen que ver con este gran protagonista que es la producción de alimentos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la incorporación de tecnología, estamos pensando y consolidando lo que tiene que ver con la genética, con la fertilización in vitro, con los tramplantes embrionarios, con las experiencias en nuevas razas, en nuevas variedades de pasturas, en megatérmicas, en los sistemas silvopastoriles, en técnicas de manejo de tecnología blanda, que son de bajo costo y de alto impacto y que todavía tenemos un techo muy alto y que nos va a permitir, sin lugar a duda, un importante incremento en los porcentajes índices productivos, llámense porcentaje de tete, porcentaje de preñez y fundamentalmente la producción de carne por hectárea, que es lo que tenemos que incrementar en la Argentina y en la provincia de Santa Fe. Los esquemas de financiamientos los dejamos para el final, en ellos estamos trabajando con una inversión fuerte en subsidio de tasas, con Banco Nación, con el nuevo Banco de Santa Fe, y también para aquellos emprendedores que a través y luego de los colegios agrotécnicos, en ese paso importante que significa el comienzo al trabajo y que tiene que ver con la crianza de ovinos, con la crianza de caprinos, con módulos productivos que tienen que ver con la producción avícola y porcina, la posibilidad de esta herramienta que contamos, que tiene que ver con las asociaciones y agencias para el desarrollo, que están distribuidas en toda la provincia y que sin lugar a dudas, para aquellos que tengan mayores dificultades al crédito, sin lugar a dudas va a ser una herramienta fundamental en la cual nos vamos a apoyar.